Pues nada, bienvenido todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros Luis Comas. Bienvenido Luis. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros hoy. En nuestro café virtual, básicamente, como conoce todo el mundo, pues el objetivo es tener un rato para charlar con un directivo importantísimo del sector de restauración, pero queremos tener una charla informal donde hablamos un poco de ti y hablamos un poco también de tu visión del negocio. Como no puede ser de otra manera, queremos intentar dar algunas pinceladas de tu carrera, que hemos estado comentando aquí antes de empezar. Me va a costar mucho repetirlo, pero básicamente yo creo que eres una persona que tuviste tus inicios, que como acabas de decir tú, empezaste desde abajo en Burger King. Sabes lo que es preparar un Whopper. Creo que nos acabas de decir que abriste la tienda 27 de Burger King en España. Has estado desde los inicios del mundo de la franquicia y restauración de este tipo en España. Recibiste formación en las áreas de gestión, marketing, liderazgo. También tienes una gran experiencia en liderazgo. Has pasado por puestos muy variados en este sector, incluyendo la parte de formación y director de operaciones en diferentes negocios. En fin, yo creo que tienes una larga carrera que en este momento ha culminado como como presidente de la tagliatela, que fue tu puesto previo a tu trabajo actual como CEO de Amrest, una empresa cotizada y importantísimo a nivel internacional, con 2.400 restaurantes o más que 2.400 restaurantes. Como para nosotros es maravilloso tenerte aquí con nosotros, Luis. No quiero seguir hablando yo y lo que queremos es pasar la palabra a ti para que nos empieces a contar tus cosas. Sí, un placer, Bill y un placer, Fran. Encantado de estar con vosotros en este momento. Es una charla entre amigos, así que encantado de poder compartir con vosotros lo que queráis. Pues fantástico. Pues empiezo yo. A esta primera pregunta la bautizamos como la tormenta perfecta y es básicamente lo que nos ha sucedido. O sea, lo que nunca ha estado en ningún piané, en ninguna hoja de cálculo era que prácticamente tuviéramos un parón de tres meses como se produjo en la pandemia. Bueno, que limitaran, sin limitar nuestras libertades, no podíamos salir a la calle. Eso es verdad que ha sucedido y que, bueno, lo tenemos en el recuerdo. Recuerdo cercano, pero cuando ya parecía que nos estábamos recuperando, pues aparece la invasión de Ucrania, que no es un parón de tanta magnitud, pero evidentemente está impactando también en nuestros negocios. Dicho esto, a mí me gustaría saber, al final, bueno, viendo esta situación que se ha producido, bueno, a partir de ahí, ¿qué riesgos, qué oportunidades detectas para los próximos meses, los próximos ejercicios? ¿Cuál es tu visión? Y que nos la compartas, que estoy convencido de que nos va a encantar escucharte. Menomenal. Pues me sonreía cuando estabas diciendo eso de que el COVID ya parece que se ha pasado. Yo tampoco lo tenía en los presupuestos míos de este año y resulta que China tenía COVID este año y que las restricciones van en China. Tenemos negocio con una marca que se llama Blue Frog en China y Shanghai, Beijing y algunas ciudades en Sud. Tenemos ciudades que están afectadísimas, han estado afectadísimas por las restricciones. Pero también compartirte una cosa curiosa en un foro de estos de nuestros sectores hace poco. Hablaba con un compañero que decíamos, oye, ¿cuántas crisis llevamos sufridas? Ya no estamos en un modelo de crisis, estamos en un permacrisis, es decir, las crisis permanentes es parte de nuestro entorno. Y tú has hecho el salto de COVID a guerra de Ucrania, pero yo te recuerdo que entre medias de esas, ya por finales del año pasado, teníamos una crisis que estaba a punto de llegar. Teníamos una crisis logística, que ya estaban los contenedores que no llegaban. Teníamos una crisis de chips, que había empresas de coches que compraban fábricas de lavadoras para sacar los chips y poder poner los coches en marcha. Entonces, cuando he empezado en mi sector, literalmente, no he saltado de COVID a Ucrania, no, no, no. He saltado de varias mini etapas de crisis que hemos vivido en el sector de la restauración, sobre todo a nivel europeo. Por fortuna, te puedo dar una perspectiva de Europa. Tenemos presencia en todos los países, desde Rusia hasta España, en todos los países prácticamente tenemos presencia y con lo cual tengo como radares, estaciones de termómetro que me hacen entender cómo es la dinámica europea y la española, por supuesto. Entonces, viniendo de donde venimos y con todos los aprendizajes y todos los aprendizajes forzados que las crisis nos han hecho, independientemente de lo que todo el mundo comenta, de que esto ha acelerado los cambios, de la digitalización, que son realidades y esto lo ha ocurrido a las empresas de una u otra manera y algunas hemos sacado más provecho de ese proceso forzado de cambio, ¿no? Yo preveo, y esto es un poco la bola de cristal en cuanto a los términos y así lo tengo reflejado en mis presupuestos del año que viene de alguna manera, es un año que va un poco por barrio. Según la zona de Europa estamos a distintas velocidades y a distintos niveles de crisis. Claramente el factor más grande que nos afecta a todos viene determinado por un factor de incremento de los costes energéticos y ese coste energético implica toda una contaminación negativa en las cadenas de suministro, en la fabricación de alimentos, en los transportes y finalmente en el producto que llega a mis restaurantes y que yo tengo que intentar absorber ese incremento de alguna manera razonable para que el consumidor no sobrepague más por algo que yo estoy pagando más. Entonces tengo que ser más eficiente, comprar mejor, negociar mejor, alterar de alguna manera mis canales de venta, sean digitales, drive-thru, delivery, recogida o en el propio local, para que el mix de las ventas finalmente no sufran ese impacto tan brutal que hemos subido en los costes. Por darte algunos ejemplos, en algunos lados de Europa hemos tenido productos tan importantes como es para nosotros el pollo, con casi mil KFCs que operamos en toda Europa, en algunos países nos ha subido un 35%. ¿Por qué ha subido un 35%? Porque el señor que tiene una granja con pollos tiene unas calefacciones y a él tener la calefacción encendida para criar a esos animalitos le ha subido un 120% en esos países. Entonces la energía para nosotros es uno de los factores que arranca todo el proceso de inflación y es el determinado. Las limitaciones de precio que hay ahora y que se están barajando son una de las posibles soluciones. Acordar que en el caso de Europa en general el gas tiene un componente de precio inflado por especulación. Hay una cantidad de brokers que han estado metidos ahí dentro y el precio está, según los momentos del ciclo, ha tenido hasta picos del 70% del precio a través de especulación. Entonces no es un precio solamente de producción y transporte, sino que hay ahí juego financiero detrás de esos precios que se unen a geopolítica y que se unen a otros factores de suministro y tal. Parece que eso se está estabilizando, parece que los precios en este final de año, inicio del trimestre inicial, se estabilizan y por tanto ya empezamos a observar cierta meseta en ese pico inflacionario de los suministros y de los productos y por tanto empezará a bajar. Hablaba con expertos de esto que me decían que la inflación tarda 100 días en llegar al pico y 1.000 días en volver a la base. Entonces yo creo que estamos en ese punta de arriba y lo que nos queda es una cierta bajada. O sea, soy moderadamente optimista por una razón de que el mercado es un animal vivo que se ajusta rápidamente y que fuerza la competencia y la oferta y la demanda siempre están en tensión y siempre se reajustan una con otra. Yo creo que ese inicio de bajada de los precios de la energía y de la inflación de los alimentos por un lado nos va a permitir volver a recuperar algo de fuella, algo de ritmo, pero también es cierto que el consumidor, aparte del consumo de los restantes, está sintiendo mucho más dolor en su bolsillo que antes en cuanto a no solo la inflación, sino la rezuflación. Decía con alguien que la persona que va a comprar al supermercado domingo ya la comida no le llega hasta el domingo, le llega hasta el jueves, porque paga más y el paquete de rodajas de algo tiene menos gramos que tenía antes. Se han cambiado todas las porciones. Hay un factor también que el consumidor está sintiendo mucho daño, subidas de impuestos, inflaciones de salarios, etc. España, Francia, Italia posiblemente tienen ahora mismo los índices del consumidor más bajos de Europa y a nosotros nos preocupa mucho que la gente... Se está pasando una cosa curiosa y lo vemos en algunos países. En la clase media se está produciendo dos separaciones. Hay gente que de la clase media baja al consumo de fast food. Siempre en la crisis se produce una caída, una cascada de tu consumo, tu estilo de consumo y tu gasto y tu frecuencia baja un escalón cuando hay crisis. Y ahora se está produciendo precisamente que la parte alta de la clase media está manteniendo el consumo premium. En Madrid, en general, en España, es difícil encontrar los restaurantes premium, restaurantes de 50 euros por cabeza para arriba, mesas y no reservas. Y esto dirías que es una locura y, sin embargo, se está incrementando ese consumo. El casual dining estándar, entre 20 y 35 euros por cabeza, está prácticamente plano. Ni crece ni crece. Está ahí en una línea similar al 19, pero todavía no superándolo todo. Y, sin embargo, hay una caída muy potente hacia el consumo de comida rápida. Entonces, ahí hay un beneficio. Mi lectura sería que ese consumo y esa falta de tráfico en las categorías medias va a forzar a las compañías a tener que comprar tráfico de clientes, a promocionar, a ser más agresivos en la cúmula para conseguir gente. Y eso yo lo voy a trasladar a mis proveedores. Les voy a decir, oye, para poder ser competitivo, tenéis que ser más competitivos vosotros. Y se va a producir el efecto inverso de competencia en la cadena de suministro. Y yo espero que eso acelere también esa caída de la inflación de los procesos. En España, concretamente, si tenemos un verano, el verano pasado nos quedamos todavía un 15% por detrás de lo que era nuestra cifra previa. No llegamos a todo. Se subió el coste por instancia, pero no el número de visitantes. Ni hubo rusos, ni hubo chinos, ni hubo americanos. Y eso es una parte de la población visitante que no hubo. Parece que no van a estar todavía, pero algo más. Y eso es una parte importante. Y con todas esas consecuencias, una de caída de inflación, un verano semi-bueno como fue este año pasado, yo espero que si toda la parte energética está consolidada, ahora el problema no es el gas en Alemania para este diciembre, el problema ahora es el gas en Alemania para el diciembre que viene. Y esto es el gran debate que está teniendo ahora mismo Alemania y otros países, cómo garantizan su suministro para el siguiente invierno. Alianzas con Qatar y otras cosas que están ocurriendo poco a poco. Yo espero que el último trimestre del año empiece a ser un cambio ya positivo en general, de tendencias y de... Porque todos los precios se hayan ajustado. España va encima de este año, tenemos un año electoral, con mucha contaminación mediática, con muchos mensajes de todos los colores, y eso también afecta muchas veces la confianza. Los costes del capital están subiendo y van a seguir subiendo el año que viene. Tanto Europa como América siguen subiendo el coste del capital. Son distintas inflaciones. Una es de suministro, otra es de consumo y financiera. Y hay que ver cómo se gestiona eso para que tampoco a las empresas se les paralice su capacidad de inversión. Entonces eso también es una cosa que los bancos centrales tienen que asegurar que se tensa la cuerda para parar la inflación, pero que no paren también la inversión productiva. Porque si no, pues al final entras en un escenario japonés donde te quedas en inflación permanente sin consumo y no avanza de toda la economía. Un año un poco peculiar, ¿no? Te estoy dando muchos datos, pero... No, no, estás estupendo, Luis. Tenía muchas ganas de hablar contigo, Luis, porque mi experiencia contigo, primero, haces que las cosas sean muy accesibles y muy sencillas de entender. O sea que, como los grandes profesores que nos explican conceptos muy complicados de una forma muy sencilla, eso por un lado. Y luego, por otro lado, aciertas. Entonces, cuando nos estás hablando de lo que va a pasar en el futuro, mi experiencia contigo es que así suele transcurrir. Y, bueno, pues por eso estás donde estás. Liderando un negocio que nosotros hemos contado, 2.382 restaurantes y creo que nos hemos equivocado. Nos has dicho que 2.400, o sea que ya vamos cortos. Estáis en lo que hemos contado nosotros 23 países. No sé si también nos hemos quedado cortos en ese sentido, con nueve marcas diferentes. 300 millones de clientes visitan año a año vuestros establecimientos. Es realmente impresionante y tengo que felicitar. Tendiendo en cuenta un poco esta complejidad que tú haces siempre tan sencillo y las particularidades de cada mercado en estos 23 países, pero, por ejemplo, dentro de España, la diversidad de España es enorme entre un sitio y otro. Me gustaría que nos contaras un poco cómo te adaptas a estas diferencias entre grandes diferencias entre países o a nivel mercado español, entre una región y otra, donde hay gustos muy variados. ¿Cómo, además, yo creo que lo estabas hablando antes de empezar, lo de crear procesos estándares que te permite funcionar de una forma muy eficiente? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo te adaptas a estas diferencias? Pero, a la vez, crear una empresa que funciona con procesos bastante estandaritados. Bueno, hay varias fórmulas. Hay una parte que es normativa, legal, que son los idiomas, que tienes que cumplir con unos requisitos y eso te hace pertenecer más cerca de una cultura u otro grupo u otro. Pero, en el caso del consumo, las marcas grandes que nosotros operamos, a nivel de país, prácticamente somos estándar en todo el país. Es decir, la oferta de productos es la misma. Ahora, el uso y el consumo del producto es diferente, por ejemplo. Por contarte una anécdota, la Tagliatela tiene un producto que está buenísimo, son los canalones de Tagliatela, es fabuloso, que, curiosamente, en Cataluña, el Levante, es un producto estrella, es el producto típico del Día San Esteban, el día 26. En Cataluña se celebra esa festividad muy familiar. Y, sin embargo, en el resto de España los canalones no son un producto tan conocido. Es un poco la diversidad, a veces, en lo que llamamos el mix de productos que venden. Pero, aparte de eso, a nivel de marcas, parte de la marca, parte de su éxito también es poder encontrar la misma marca, con el mismo posicionamiento, esté donde estés. No haya tantas adaptaciones de eso. Sí que por países se producen esas adaptaciones. Hay países que el mix de producto o los productos que se venden pueden diferir. A veces por razones históricas, a veces por razones de suministro, a veces por competidores o no competidores, depende de cómo estás, o las categorías que has querido promocionar o más o menos. Eso sí que puede variar. En algunos casos tenemos marcas en las que nosotros somos franquiciados, operadores de marcas multinacionales, como puede ser Pizza Hut, KFC o Burger King o Starbucks, donde tenemos siempre una correlación y un acuerdo con las casas matrices en cómo gestionamos la oferta por país. Y en algunos casos, como Sushi Shop en Francia o Tagletella en España, nosotros determinamos el mix de producto. Entonces, la adaptación es más que por regiones, que era un poco tu pregunta del caso de España, es por países a nuestra escala. Y dentro de España no hay tantas nosotros proactivamente adaptaciones. A veces sí que hay un producto que se puede adaptar. A veces hay canales de venta que se adaptan. Por ejemplo, tenemos un formato de Tagletella, que es el Tagletella Espresso, que está en aeropuertos. Y en ese caso es un modelo diferente al que tú te encontrarías en la calle normalmente, porque tiene una gama de productos que son productos para viajeros de aeropuerto. Tiene productos como chapatas y una serie de bocadillos italianos, que están diseñados para grab and go, para favorecer el ritmo rápido. Entonces, es una adaptación, más que de la región, es una adaptación del canal de venta a una ubicación concreta. Eso es lo que se produce más. Muy interesante, muy interesante. Nos vamos alternando, Bill y yo. Ahora, yo te quiero preguntar, Luis, por una cosa, aprovechando tu óptica del futuro y esa clarividencia que nos estás regalando, nos gustaría preguntarte cómo piensas que van a ser los restaurantes del futuro. Si asistimos a esa mayor personalización de la oferta, las nuevas tecnologías nos van a ayudar a poder ofrecer un mejor servicio, la combinación de varios territorios, de varias palancas, ¿cómo crees que van a ser? Bueno, pues te pongo, por ejemplo, una cosa que se habla en mi sector mucho, que es la digitalización de las ventas. Por ponerte un poco de... Si comparamos nuestra propia empresa hace escasos cuatro o cinco años y sumábamos todas las ventas que se producían por aplicaciones de agregadores en tu teléfono móvil, que en esa época todavía... Aplicaciones de pedidos a través de tus páginas web y tus pedidos en eso, que en esa época eran mínimos. Kioscos de autopedido en el restaurante, como encuentras en los fast food hoy en día, que en ese momento eran escasísimos. Pasábamos de tener... Si todo eso nosotros lo enclavamos en lo que llamamos ventas digitales. Todo ese tipo de operaciones que se hacen a través de algún dispositivo digital. Aplicaciones de kioscos, agregadores, delivery, todo eso está metido en ese paquete digital. Esas ventas, en el conjunto de hambres, marca por marca puede variar y a lo mejor tenías eso, podíamos venir de porcentajes de un solo dígito. En cuatro años, cinco años, eso ya significa más de la mitad de las ventas de nuestro negocio a través de algún dispositivo. Más de la mitad. Totalmente. Entonces, ¿qué ha cambiado ahí? Pues ha cambiado, por ejemplo, muy importante la forma de interaccionar con el consumidor. Vengo de una escuela donde la sonrisa, el contacto visual y el buena presencia y el trato personal, la hospitalidad, era la clave para conseguir el negocio. Hoy en día tengo que trasladar la hospitalidad a un teléfono. Hoy tengo que trasladar la hospitalidad a un agregador, a una página web, a un kiosco de autopedido. Ha cambiado eso. El futuro que nos prevé, pues lo que se está produciendo es una mayor diversidad de momentos de consumo. Y tú como experto en marketing sabes que no es un mismo consumidor, sino es distintos momentos de consumo. Tú, con tu familia, puedes consumir de una forma el fin de semana, en tu día a día, en la oficina, vas a consumir de otra forma y sigues siendo Frank. Pero en un momento estás consumiendo tú solo porque buscas conveniencia y rapidez y te va a gastar 10 euros. En otro momento vas con la familia, otro de gusto, placer y cuatro vais a gastar 100 euros. 120 euros. Pero ahora sigue siendo Frank. Entonces, no hay que hablar de consumidores de momentos, ocasiones de consumo. Y eso está determinando que hay muchos clientes que han entrado en descubrir distintos modelos de consumo que antes no los conocían. El más evidente para todos es el delivery, que antes no era famoso. Tú y yo nos hemos fiado cuando el delivery solamente era negocio de los chinos y de las pizzas más a menos después. Y nadie más. Hoy en día puedes pedir delivery de todo. Si quieres que te traigan un teléfono o un teléfono, ahí está presente. ¿Dónde están los modelos? Pues hay un cambio en el diseño de los restantes atendiendo mejor a modelos de consumo más diferenciados. Por ejemplo, si te hablaba del caso de fast food o Burger King, era mi historia, cuando te comentaba el inicio de los chalets, los freestanding, con los primeros drive-thru. Eso es un modelo nuevo hace 25 años. En Estados Unidos es estándar prácticamente de los años 60-70. Y es prácticamente en los negocios. En Estados Unidos, pues el 60-65% de las ventas se hacen a través de las ventas que se van por la ventanilla del coche. Eso en Europa todavía no es ese nivel, para nada, pero creciendo y cogiendo esa forma de consumo. ¿Qué ocurre? Que con la forma de consumo se van moviendo hacia, por ejemplo, estamos hablando de Starbucks, que están diseñados para trabajar 24 horas solo drive-thru, por ejemplo. Sin sala, sin asientos, solamente para que tú a través de una aplicación que yo te doy, que te descargas con un sistema de geolocalización y conectado a tu Siri, vayas en tu coche y le digas a Siri que te quiere sobar un frappuccino como a ti te gusta. Y Siri te va a decir, tu Starbucks más cercano lo tienes a 3,5 kilómetros del camino que estás siguiendo. ¿Quieres que te lo pida? Y tú vas a decirle directamente a Siri, sí. Y Siri va a automáticamente conectar con la aplicación de Starbucks y te va a hacer el pedido a esa tienda que va a salir de la impresora justo el tiempo antes de lo que calcula que tu coche va a tardar en llegar a esa tienda para que se imprima. Como aquí te gusta, sumando a la aplicación, y como has dicho, sí, ya has ordenado el pago incluso de ese frappuccino aquí, con lo cual haces simplemente ir, soy Fran, y código soy yo, y llevártelo. Pues yo creo que ese es el máximo ejemplo de una forma de consumo distinta y como esa infinidad de casuísticas que se están dando. Los restantes del futuro son más digitalizados, tanto en el back of house como en el front of house, y sobre todo todos vamos a ofrecer mayores opciones de consumo de las mismas marcas, pero de distintas formas. Súper interesante. Sí, señor. Sí, además me ha encantado el comentario de lo que ha sido siempre la hostelería, de recibir a la gente mirándole los ojos y sonriendo a un mundo donde más de la mitad es a través del aparato, de alguna forma interviene un aparato digital. Y pensando un poco en esta gente que siempre has recibido con una sonrisa y ahora recibes un poquito más con estos aparatos, cuéntanos un poco más del consumidor, porque habrá consumidores que sí que pueden adaptarse a este mundo y otros que no. Ponnos cara al consumidor. O sea que cuando tú estás sonriendo, como ahora, pensando en ese consumidor, ¿quién es el consumidor vuestro en general, el consumidor típico? ¿O hay un consumidor típico? No lo hay, Bill. Es que varía mucho. Es un perfil completamente distinto y como le decía Fran, no es un consumidor, son momentos de consumo. Entonces tienes, por ejemplo, tradicionalmente el fast food se nutre de un grupo de 35 años para abajo, mayoritariamente. Pero eso no quiere decir que tú o Fran o yo seamos consumidores de fast food en algún momento, ocasionalmente. Con la familia o en un momento en que no sabes dónde comer en un aeropuerto perdido que no encuentras ninguna marca que te suene y dices, me fío de esta y por conveniencia y comodidad entras en el fast food. Y no eres un cliente típico, pero en esa ocasión sí que te llama la atención y vas a probar alguno de esos productos. Entonces, hablar de un solo consumidor es muy genérico. Hoy en día lo segmentamos muchísimo. Toda la oferta y la forma de interactuar se cambia. Cuando te decían que ha cambiado el consumidor, sí que ha cambiado. Y lo bueno aquí al consumidor es siempre poder ofrecerle las alternativas. Si todo lo hiciera digital, pues ese cliente que no le gusta digital, por ejemplo, que prefiere un trato personal, lo estaría expulsando de mi consumo. Entonces, ahora hay que siempre encontrar qué es la opción más cómoda para qué momento de consumo para cada consumidor y así darle las opciones y la facilidad de trabajar y de actuar con nosotros. El proceso siempre va marca por marca. Por ejemplo, Sushi Shop para nosotros es una marca con un peso fuertísimo en delivery y en producto para recoger más que en consumo en el local. Pues ese claramente es un consumidor que con los años, el delivery y todas las nuevas fórmulas de pedir el delivery ha ido evolucionando con nosotros y con el tiempo. Entonces, aplicaciones propias, descuentos, agregadores, repartidores de última milla, todas esas cosas son parte del día a día de esa marca. Pero a lo mejor entra en la tela, que también está, no es tan evidente porque a lo mejor entra en la tela el consumo en el local, viviendo la experiencia del restaurante, el servicio del camarero. Es más amplio. Y es lo que se busca. Y tú mismo puedes ser el mismo cliente de los dos que te he mostrado y en un momento pedirás sushi por delivery y en algún momento pidas a que un camarero te sirva con sonrisa y disfrutes con una mesa con mantel con un precio súper bueno para la cantidad que te vamos a dar y que lo disfrutes ahí a gustísimo. Entonces, no es el cliente ese en el momento de consumo y marca a marca sí que hay perfiles más estándares, pero todos en general han ido evolucionando a que el cliente es más polifacético, cambia más en las formas de pedir. Pues sí, completamente. Y me gusta eso mucho de que podemos ser varios consumidores en un mismo consumidor, pues estoy completamente de acuerdo. Incluso es que durante la semana, en tres semanas, es de una manera y tu comportamiento de fin de semana es completamente distinto. Y eso, desde luego, que es efectivamente así. Yo voy a ponerlo un poco más tierno y te voy a preguntar sobre tu niñez, Luis. Sobre cuál era tu restaurante favorito cuando eras niño y por qué. Y cuántas de esos aprendizajes te han ido acompañando en tu carrera. Mira, yo nací en Almería y con unos 12 años me mudé a Torremolinos. Y mi niñez de consumidor, así de restaurantes... Yo crecí en una época que comprábamos una Fanta con dos pajitas para compartir con el primo. Y por lo tanto tuve la posibilidad de poder acomiar. Mira, recuerdo tres restaurantes de Málaga de esa época que los tengo grabados en memoria. Mira, hay uno que es muy famoso y conozco a la familia, al fundador. Era el restaurante Lázaro, el típico chiringuito de playa, que ya era histórico de mi padre y que se tomaban los mejores espetos de Torremolinos. Espetos en las sardinas, en la caña. Y era un plato que la fritura malagueña, si no la habéis probado, pues es una maravilla. Y yo recuerdo de pequeño ir a ese restaurante a disfrutar de esa variedad de productos de pescado frito que me volvía loco. Era algo como la fiesta a celebrar. ¿Dónde quieres celebrar el día? Al Casa Lázaro. Pero luego había dos restaurantes en esa época, curiosamente, que también fueron nuevos. En aquella época los restaurantes internacionales eran todavía escasos en España. Hablo de muy pequeño. Yo tengo 55 años ahora. Y recuerdo dos. Uno que era un restaurante argentino que había en Torremolinos, en aquella época se llamaba Los Pampas. Los Pampas eran un caucho argentino que servía solomillos en una tabla con el chimichurri y con un cuchillo clavado en la mesa. Y yo recuerdo de eso no solo que la calidad del producto era fabulosa, sino la puesta en escena. Recuerdo que aquello del cuchillo clavado en la madera, llegando con la salsa, y ese producto hecho a la parrilla de carbón, con ese brillo, los jugos que salían de la carne, me volvía loco. Era algo también fabuloso. Y otro que también me causó mucho impacto de pequeño y perro que abuso de la respuesta, era un pequeñito que existe hoy en día, ya es famoso, sobre todo en Andalucía, que es Mamma Mía, que era una cadena de pizzerías que originalmente estaba en Torremolinos, Fuengirola y más tarde en Córdoba. Yo recuerdo mucho ir a un primero original que había en Torremolinos, que me cautivó porque era el típico restaurante, en el imaginario de un restaurante, pizzería tradicional, mantel de cuadritos, decoración italiana, de cuando era pequeño. Hoy en día te dirías que está pasado de moda y que es viejo, pero en aquel momento, te hablaba hace 40 años para atrás, era un impacto visual descubrir un italiano donde las pizzas eran la comida nueva y descubrir la pizza a cuatro quesos o cualquiera de las pizzas, pues era como un descubrimiento internacional. Sin viajar, probaba pizza. En casa nadie hacía pizza, no existían ni las pizzas refrigeradas ni congeladas, solo comías pizza ahí, con lo cual era el momento de disfrutar mucho. Yo recuerdo eso, buenos productos siempre, me encanta la cocina, soy cocinero y me gusta mucho la calidad de la comida, pero recuerdo eso, cosas diferentes, la puesta en escena, los escenarios del restaurante y sobre todo la calidad y la artesanía. En el caso de Lázaro, el mejor asalador de espetos que he visto en mi vida. Además, creo que... No, iba a decir, no repreguntando, pero iba a decir que escuché hace no mucho a David Muñoz decir, sobre su comida favorita, que era el bocadillo de tortilla fría que le hacía su madre cuando bajaban a la playa. Fíjate cómo estaría eso, pero lo tenía en su cabeza metido y esa era su comida preferida que la tenía guardada en su memoria en un rincón súper especial. Me voy apuntando a unas perlas que nos ha sido dejando Luis. Uno de ellos es la importancia de esta sonrisa y cómo miramos a la gente mirándole de los ojos cuando entra en un restaurante para impactar con ellos y crear marca a través del contacto directo. Otra cosa que me llevo también de la conversación de hoy de lo que acabas de contar es que realmente disfrutas de la comida, de los restaurantes. Además, acabas de conocer que te gusta cocinar y una de las cosas que a mí me explicaron era cuando tenemos una pasión por algo, lo solemos hacer muy bien. También, pues ahí está también el secreto, trabajar desde abajo, disfrutar con este negocio tan bonito que es atender a los demás, que es lo que hacéis en la restauración. Esa es la clave, Bill. Esto es un negocio de servicio. Y si no quieres servir a otros, no es tu negocio. Esto es un negocio que culturalmente tienes que estar dispuesto y tratar de impresionar positivamente a los que están ahí contigo, tanto clientes como los empleados. Todos, o sea, en la hostelería, en retail en general, es un negocio de cara a cara, el mostrador, como decía quien tenga una tienda, que la atienda. El detalle, la venta cara a cara, es fundamental que tengas un espíritu de servicio. Si no, la digitalidad, si no, no es tu sitio. Además, muy de entrega a los demás y además cada vez más el consumidor nos pide cosas nuevas. Y queríamos hablarte un poco también hoy de sostenibilidad. Queríamos hablarte porque hay algunos que dicen que hay mucho lo que llaman greenwashing, que las empresas intentan comunicar lo que hacen bien sobre la sostenibilidad y luego esconden otras cosas. Entonces, yo quería hablarte un poco de eso, de cuáles son nuestras acciones que vais llevando a cabo para cumplir con esta parte de servicio a la sociedad y a los consumidores a través de la sostenibilidad. ¿Qué tipo de acciones hacéis? Pues mira, por fortuna para nosotros muchas y muy variadas y en varios capítulos. Por ejemplo, hay algunas que vienen inducidas por nuevas normas que van a llegar y lo que hacemos es ir adaptándonos a esos escenarios. Por ejemplo, la energía, el uso de energía verde, los reciclados de materiales, la energía solar. Eso está activo en muchas partes de nuestro negocio. Por ejemplo, el reciclado de packaging y de todos los productos que se pueden biodegradar o que se pueden reciclar. El uso de recipientes que se pueden volver a usar para el consumidor, desde los bowls que estamos testando para el sushi shop, donde la comida del cliente puede volver a rellenar su bowl en el futuro consumo. A los caps, los vasos de Starbucks. Eso es una parte fundamental. Hacemos una gestión muy activa de toda la gestión de residuos y de desperdicio para reducir el desperdicio. El desperdicio alimentario, no solo el productivo, sino el de producto finalizado y con compañías y programas internos como Harvest, como Too Good To Go, etcétera, que también hacen que nuestros índices de desperdicio bajen, gastemos menos producto del que realmente sea necesario. Toda la parte del packaging, hay un proceso impresionante.